¿Qué es la Comisión de Empleo? 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 Tenemos, por un lado, el Plan Nacional que España ya presentó, el borrador, el 15 de octubre, sobre cómo invertir ese paquete de recuperación económica. Ahora entran en juego las comunidades autónomas. Ayer tenían una reunión con Pedro Sánchez para intentar repartir de manera objetiva y en base a criterios muy claros ese fondo de recuperación y en el que estaba invitada además la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen. Y tenemos fondos dentro de ese paquete de recuperación muy específicos como React EU, que va a ayudar a los fondos de cohesión y regionales y a poder financiar los ERTE en países como España. El Fondo de Transición Justa, simplemente por mencionarlo, que tiene que ayudar a las regiones más carbonizadas y que necesitarán ayuda para esa transición a un mundo más sostenible. O InvestEU, que son fondos que van a estar articulados a través del Banco Europeo de Inversiones directamente para empresas. Y intentarán de esa manera también apalancar fondos público-privados para conseguir un mayor empleo. Había mucha discusión cuando se han aprobado estos fondos sobre la posible condicionalidad. Por supuesto, la Unión Europea no va a dar fondos a fondo perdido sin intentar asegurarse de que estas tres patas se cumplen, la transición ecológica, la digital y la social. Y va a asegurarse, además, de que el Plan Nacional de Recuperación que ha presentado España esté muy basado en las recomendaciones que la Unión Europea siempre ha hecho con respecto al semestre europeo. Y en esas recomendaciones se hace siempre alusiones a la necesaria reforma del mercado laboral o a la apuesta que España todavía tiene que hacer más decidida en el entorno de la formación profesional, solo por poner un ejemplo. Y voy concluyendo aquí simplemente para decir que en España es verdad que es un país especialmente vulnerable a esta pandemia del coronavirus por todo, por las costumbres y la manera que tenemos de relacionarnos en España. Porque la segunda ola nos ha llegado antes a nosotros que al resto de Europa y nos ha golpeado fuerte. Porque estamos en un gobierno en el que por primera vez hay coalición dentro del gobierno y además una cierta discusión con las comunidades autónomas. Y se pone sobre la mesa el debate de cómo articular las ayudas y cómo gestionar la pandemia. Y porque tenemos una economía muy dependiente en el sector servicios y en la movilidad. Una movilidad que dábamos por hecho por pertenecer a la Unión Europea y que ha golpeado muchos sectores económicos por las restricciones del coronavirus. Además hemos demostrado tener no la mayor capacidad de absorción de fondos europeos. En los últimos siete años en España nos ha costado utilizar todos los fondos que teníamos a disposición regionales o de cohesión y hemos conseguido absorber un 35%. Y las desigualdades económicas que antes citaba. Bien, con esto yo voy a darle la palabra ya a Alicia que tendrá diez minutos para hacernos un poco ese breve repaso de cuáles son las prioridades de su comisión. La comisión de empleo porque ella también es suplente en la comisión de industria. Pero hoy la tenemos aquí sobre todo para hablarnos de política de empleo. Y deciros que hemos roto todos los esquemas y todos los récords de afluencia en esta conferencia esta mañana. Tenemos a más de 100 personas inscritas. Veremos al final cuántos de vosotros os conectáis. Y tenemos esta mañana todo tipo de asociaciones. Desde Mujeres Directivas, Asaja, Cepime. Voy a citar solo unas poquitas, perdonadme porque es imposible que os cite a todos. Pero tenemos también empresas como Nestlé o asociaciones como Digitales. Tenemos a Cruz Roja, muchísimos sindicatos, os habéis apuntado casi todos, o universidades como la de Murcia, Salamanca o Santiago. Y eso por citar solo unos pocos de los 100 en que estabais inscritos. Así que con mucho interés, Alicia, te cedo la palabra. Tienes diez minutos para hacer esa primera aproximación. Y os recuerdo a todos que podéis hacer vuestras preguntas por el chat. Me las vamos a ir filtrando para yo ganar tiempo después y agruparlas si hace falta por temas. Os animo a que las hagáis desde ahora ya para poder ganar tiempo después en el tiempo de debate. Gracias, Alicia. Tienes la palabra. Muchas gracias, María. Y muchas gracias también al equipo de la Oficina del Parlamento Europeo de Madrid por haber organizado este evento. Y buenos días a todos y a todas. Me habría gustado poder participar de forma presencial y tener así un contacto más directo con todos y todas vosotras. Pero os agradezco también vuestra presencia esta mañana. Pero desafortunadamente todos somos conscientes que las circunstancias ahora son las que son. Y qué mejor manera que poderlo hacer de manera digital. Por encontrarle la parte positiva a todo esto, parece que todos hemos realizado un expertise en digitalización durante los últimos meses. Así que confío que todo vaya sobre ruedas. Por empezar, me gustaría comenzar con las prioridades que tenemos los socialistas en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Como bien decía María, la crisis del coronavirus ha supuesto un duro varapalo en términos sociales, laborales y económicos. Lo que comenzó con una crisis sanitaria se ha convertido ya en una crisis económica de tal envergadura que está poniendo en entredicho la fortaleza de nuestros sistemas de bienestar y protección social. Y Europa se encuentra en una situación única para poder invertir en una recuperación colectiva y en un futuro común. Y en ese contexto de excepcionalidad me gustaría destacar que las prioridades de los socialistas no han cambiado como consecuencia del coronavirus. Siempre hemos apostado por garantizar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas y garantizar el progreso social y ecológico sin dejar a nadie ni a ningún territorio atrás en el marco de las transiciones verde y digital. Por tanto, lo que se ha puesto de manifiesto es que las prioridades de reformas e inversiones que ya veníamos defendiendo son ahora más necesarias que nunca y deben implementarse en la mayor brevedad posible. Porque el cómo invirtamos hoy tendrá grandes repercusiones en las próximas generaciones y como joven es un tema que me preocupa y que me es de especial interés. La mejor integración de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS de Naciones Unidas y de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales, así como la implementación de políticas sociales progresivas e inversiones sostenibles, allá donde sea necesario, deben ir acompañadas de un marco presupuestario que acorde con la situación de excepcionalidad que vivimos. Precisamente el pasado miércoles, en el Pleno del Parlamento Europeo, aprobamos un informe sobre políticas en materia social y de empleo en la zona euro en el 2020. Un informe especialmente importante ahora, ya que en el ejercicio del semestre europeo para el próximo año, está directamente relacionado con la implementación de los planes nacionales de recuperación y con el uso del apoyo financiero europeo. En el texto aprobado por una amplia mayoría, abogamos que los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales y de los ODS de Naciones Unidas sean los que orienten las reformas y las inversiones, poniendo así en pie de igualdad los objetivos sociales con los objetivos económicos y medioambientales. Pero en el texto se incluye también la necesidad de introducir planes específicos de progreso social que garanticen unos estados de bienestar más fuertes y equitativos, al tiempo que exigimos un marco financiero plurianual 21-27 más ambicioso, reforzado con nuevos recursos propios, y rechazamos cualquier reducción de la financiación de programas centrados en cohesión, como pueda ser el Fondo Social Europeo Plus. Una nueva agenda social, que los estados miembros hagan uso de la flexibilidad fiscal en el contexto de la cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para prevenir y mitigar las consecuencias sociales de la crisis, una condicionalidad social para aquellas empresas que accedan a la ayuda financiera, una garantía infantil ambiciosa que nos ayude a dar respuesta a fenómenos que creíamos que estaban desterrados de nuestras sociedades, como pueda ser la pobreza infantil, una garantía juvenil reforzada que nos ayude a hacer frente al desempleo juvenil, un marco europeo de salarios mínimos que garantice unas condiciones de vida dignas, o una agenda europea de teletrabajo para adaptar al mercado laboral a la revolución digital, son algunas de nuestras prioridades. Todas estas propuestas, acordadas por los principales grupos de la Eurocámara, no tienen otro objetivo que le ayudara a nuestra sociedad a afrontar, en un contexto como el actual del coronavirus, de crisis financiera y de transición ecológica y digital, los cambios de manera eficaz para que sea más resiliente a fin de alcanzar los niveles más altos de calidad de vida y promover el bienestar social. No debemos perder de vista que, a pesar de que hoy en día el empleo y la Unión alcanza una cifra récord, la precariedad laboral es una realidad y que sea especialmente evidente en los y las jóvenes. Por eso, el primer tema que me gustaría tratar es el tema del desempleo juvenil y la garantía juvenil. Y es que, si bien los jóvenes somos uno de los colectivos más resilientes a los efectos de la pandemia, somos, en cambio, uno de los más vulnerables en términos económicos, sociales y laborales. Esto se debe a la falta de perspectivas de futuro, a las precarias condiciones de trabajo y a la falta de acceso a protección social. Como factores que empujan a este colectivo a una mayor precariedad, yo destacaría tres. El primero son las formas atípicas de empleo, como los trabajos a tiempo partial, involuntarios en muchos casos, los trabajos temporales o el sector de las plataformas digitales. En segundo lugar, la representación excesiva en sectores fuertemente desafectados por la crisis, como el sector del comercio, al por mayor o al por menor, el sector hotelero o la restauración. Y tercero, la falta de experiencia, que lleva a la realización de prácticas en bucle, en muchos casos, sin remunerar. Entonces, la base general de todo esto es la creación de empleo. Pero todo esfuerzo será en vano si el empleo que creemos no es de calidad. Y es aquí donde entra el nuevo Youth Employment Support, o la nueva garantía juvenil reforzada, que presentó la Comisión Europea el pasado 1 de julio. Desde el Parlamento celebramos el hecho de que la garantía juvenil reforzada ampliara el rango de edad para incluir a los jóvenes de entre 15 a 29 años, que aplique un enfoque más individualizado y específico tanto a los ninis temporales como a los ninis de larga duración, y sea más inclusiva para evitar cualquier tipo de discriminación de colectivos vulnerables, poniendo el acento a la brecha de género y la necesidad de abordar las necesidades de las mujeres jóvenes, que somos doblemente discriminadas. Sin embargo, debemos evitar que las ofertas de empleo prácticas que se hagan bajo la garantía juvenil reforzada conduzcan a un dumping social. Por ello, desde el Parlamento, en una resolución aprobada en el pasado pleno de octubre, el primero que hicimos, llamamos a la Comisión y al Consejo a apostar firmemente, no solo por una mayor financiación en el presupuesto 21-27, sino por la prohibición de los periodos de prácticas no remunerados, así como por la creación de estándares de calidad claros y vinculantes para las ofertas. Entre estos estándares incluimos el principio de remuneración justa de los aprendices y pasantes y el acceso a la protección social con el fin de que las ofertas de empleo prácticas se ajusten a los principios pertinentes al pilar europeo de derechos sociales. ¿Cómo haremos todo esto? En principio pedimos la revisión de los instrumentos existentes, como el marco de calidad para los periodos de prácticas y el marco europeo para la formación eficaz y de calidad, pero para el próximo año tenemos encima de la mesa un informe legislativo de iniciativa propia del Parlamento, del que seré shadow en nombre del Grupo ESANDI, en el que abordaremos la cuestión de la creación de un marco europeo de calidad para las prácticas. El siguiente tema que también me gustaría tratar es el tema de las transiciones verdes y digital y centrado más en las skills. Las transiciones ecológicas y digital tienen un inmenso potencial para impulsar la productividad y mejorar el bienestar de todas y todos, pero también representan un desafío importante para nuestras sociedades y más particularmente para los mercados laborales de toda la Unión Europea, afectando a sectores y empresas de manera diferente y creando más brechas y desigualdades. Según la Comisión Europea, se estima que el 30% de los puestos de trabajo de la Unión Europea desaparecerán en los próximos 25 años para ser reemplazados por trabajos que requieran habilidades digitales avanzadas. Y en este contexto, el desarrollo de competencias digitales a través de la educación, la formación profesional y el aprendizaje permanente jugarán un papel clave en lo que respecta a la transición justa a la economía digital. Aquí el rol de los empleadores será clave, ya que deben ser responsables y proporcionar el apps y el reskilling de los trabajadores, en particular con vistas a la digitalización de los puestos de trabajo, tal y como se estableció en el Acuerdo Marco de los Interlocutores Sociales Europeos sobre digitalización en el contexto de elaboración del nuevo Plan Europeo de Educación Digital. No obstante, no debemos olvidar que el nivel de competencia digital tiene aspectos específicos socioeconómicos, de edad, geográficos, de accesibilidad y más específicamente de género que deben ser abordados. Pasando al siguiente tema, que es el tema de género, que me gustaría también tratar, vemos que la brecha de género en las cualificaciones digitales es inaceptablemente alta, todavía persiste y se espera que se amplíe. Las cifras no dejan lugar a dudas en este aspecto, a pesar de que una proporción del 54% de estudiantes mujeres en educación superior, solo el 17% de los trabajos del sector tecnológico están ocupados por mujeres. Además, según Eurostat, solo uno de cada tres graduados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que llamamos STEM, son mujeres, y esta brecha de género es particularmente evidente en el sector de la inteligencia artificial. Si bien la inteligencia artificial se ha convertido en un área de importancia estratégica y en un motor clave de progreso económico, solo el 22% de los profesionales de la inteligencia artificial a nivel mundial son mujeres, lo que solidifica una trayectoria sesgada por los hombres para el sector digital en un futuro próximo. La baja participación también de las mujeres en la economía digital tiene raíces complejas y multifacéticas. Los principales obstáculos son los prejuicios de género y las construcciones socioculturales, que en diferentes etapas de la vida disuaden a las niñas y mujeres de emprender estudios y carreras STEM. Sin embargo, a diferencia de las generaciones anteriores, hombres y mujeres jóvenes de hoy ya han alcanzado la paridad cuando hablamos de habilidades digitales, lo que claramente constituye una oportunidad para un papel más fuerte de las mujeres. En el marco de la Estrategia Europea de Igualdad de Género 2025, es necesario tomar medidas enérgicas para alentar la participación de las mujeres en la economía digital a nivel público y privado, a fin de combatir los estereotipos digitales relacionados con el género, promover modelos a seguir, motivar a las jóvenes a matricularse temprano en estudios STEM y estimular el ups y el reskilling de las trabajadoras. La igualdad de género no solo genera más empleos de calidad y una mayor productividad en un contexto de transiciones verdes y digitales, sino que es un derecho fundamental y un principio clave del pilar europeo de derechos sociales y puede ser también un elemento clave a la hora de abordar el reto demográfico y la sostenibilidad de las pensiones, como demuestra el informe sobre el cambio demográfico presentado por la Comisión Europea durante este 2020. Pero no hablaremos de igualdad real mientras no pongamos fin a esta brecha de empleo entre hombres y mujeres, que se situó en el 12% en el año 2019 y que es incluso mayor si nos asomamos a las cifras de trabajo a tiempo parcial. En 2019, tres de cada diez mujeres empleadas trabajaban a tiempo parcial, casi cuatro veces más que los hombres, algo que se ha visto incrementado con la situación de la pandemia. En el núcleo de esta situación se sitúa el reto de conciliar la vida laboral con la vida familiar, que aquí encontramos la directiva sobre conciliación, que entró en vigor el pasado año y se pide celeridad a los Estados miembros a la hora de transponerla. Además, las mujeres seguimos percibiendo salarios inferiores a los que perciben los hombres, la brecha entre hombres y mujeres se sitúa actualmente alrededor del 14,8% y esta situación se dispara cuando hablamos de brecha de pensiones. En 2017 era del 35,7%. Desde la Unión Europea estamos trabajando en esta cuestión, en el marco de la nueva Estrategia de Igualdad de Género 2025, como ya he comentado, y los socialistas instamos, además, al igual que la propia presidenta Ursula von der Leyen, a que se desarrolle la directiva en materia de transparencia salarial, que irá en la misma línea que los reales decretos sobre igualdad retributiva y sobre la regulación de los planes de igualdad aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 13 de octubre. Asimismo, instamos al Consejo a que desbloquee cuanto antes la directiva Women on Board, que es la denominada directiva Mujeres en los Consejos de Administración, porque la tienen ahí bloqueada desde hace bastantes años y ya va siendo hora de que la desbloqueen y que podamos tener unos consejos de administración con mucha más presencia de mujeres. Y para finalizar, un tema que hemos estado viviendo durante toda esta pandemia y que también ligado con el tema de la conciliación que mencionaba hace un momento, quiero detenerme en uno de los temas estrellas durante los últimos meses, que es el teletrabajo. Desde el inicio de la crisis del coronavirus ha quedado demostrado que los acuerdos de trabajo flexible y a distancia mediante la utilización de herramientas digitales, incluidas las TIC, son eficaces para la continuidad de la actividad de algunos sectores, otorgando a los trabajadores una mayor autonomía en cuanto a tiempo de trabajo y más flexibilidad en la organización del trabajo. Sin embargo, también han generado nuevas formas de ampliar el horario de trabajo y de difuminar los límites entre el tiempo de trabajo y tiempo libre, cuyo impacto acentúa todavía más la brecha de género. También se ha relacionado con algunos tipos de nomadismo laboral que llevan a que los trabajadores a menudo no puedan desconectarse del trabajo, lo que con el tiempo provoca problemas de salud física y mental, como el estrés, ansiedad, depresión y agotamiento profesional, además de repercutir negativamente en el equilibrio entre la vida profesional y privada de los trabajadores. En este contexto es necesario desarrollar un marco legislativo o una agenda europea de teletrabajo para garantizar condiciones de trabajo decentes, y más en particular en respecto a las horas de trabajo, las vacaciones, el equilibrio entre la vida laboral y personal y el derecho a la desconexión. Y para terminar sobre este último punto, el Parlamento Europeo está actualmente trabajando en un informe legislativo de iniciativa propia sobre el derecho a la desconexión. Y a este fenómeno se hace referencia también en el Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de septiembre, en los que podemos profundizar si consideráis oportuno ahora en el tiempo de preguntas. Así que, sin más, estoy disponible para debatir y contestar a vuestras cuestiones. Muchas gracias. Nunca pongo el mute y esta vez lo había puesto. Muchísimas gracias, Alicia. Desde luego, un repaso muy interesante a todas las actividades de empleo. Creo que vamos a estar muy entretenidos con este tema en la Comisión de Empleo, en estos temas durante los próximos cuatro años que nos quedan de legislatura. Tenemos ya bastantes preguntas. Voy a empezar por un comentario más que una pregunta de José Luis Nabil, voluntario, jubilado de varias ONGs, que ha dedicado su vida laboral al tercer sector, que se pregunta cuándo vamos a tener una unión total, unas leyes iguales, como si los 27 fueran un solo país. Y la uno a otra pregunta, que es de Corina Sirmache. Ella es la presidenta de la Asociación de Asesores Independientes de España, que se pregunta por qué la dificultad de financiación europea para poner en marcha proyectos, sobre todo en el medio rural, que ya comenta, en todo este paquete de recuperación y de crisis económica que vamos a tener fondos europeos, desde el medio rural es más difícil acceder a fondos si no perteneces antes a una asociación reconocida o a un organismo oficial. Y se pregunta por esa dificultad de acceso a los fondos europeos. Bueno, un poco respondiendo a la primera pregunta, a ver, yo creo que estamos todos trabajando para que esa unión sea de cada vez más fuerte. Y así como en la crisis del 2008, pues sí que no se demostró esa unión tan potente, creo que ahora con todos los tipos de proyectos de financiación que se están sacando pues se está demostrando que de cada vez podemos estar más unidos y es un buen avance. Creo que hemos aprendido de esa crisis del 2008 y creo que debemos seguir en esta línea. Entonces, yo creo que es un camino que no es corto, no va a ser de un día para otro, pero evidentemente vamos en la línea de intentar estar todos cuanto más unidos mejor porque si la unión es fuerte, los estados son fuertes y entonces los ciudadanos pueden vivir de una mejor manera. En cuanto a la segunda pregunta del tema de… si me la puedes repetir porque… La dificultad de acceder a fondos europeos desde el entorno rural, especialmente cuando uno no pertenece a una asociación o organismo reconocido. Bueno, todo depende del fondo. Yo, esta pregunta, o sea, yo temas de fondos, la verdad es que no los llevo. Sí que podría mandarle una respuesta más específica por correo electrónico, os lo puedo facilitar ahora al final de la conferencia, pero sí que, por ejemplo, en medio rural, ahora, por ejemplo, en el último pleno del Parlamento Europeo estuvimos muy centrados con el tema de la PAC, que creo que afecta, y conseguimos unos acuerdos muy ambiciosos con temas como una PAC ecológica con un fuerte compromiso social, adaptada al Pacto Verde Europeo, con estrategias como la granja, la mesa y la biodiversidad. Para proteger a los agricultores hemos asegurado la condicionalidad social. Quien no cumpla con la legislación laboral y social no tendrá acceso a esos fondos europeos. También le hemos dado una perspectiva de género, más ayudas para los jóvenes y pequeños agricultores. También se propone establecer un capping, que es un techo de ayudas muy ambicioso, para evitar la caparación de ayudas por parte de los tierratenientes. Por tanto, yo creo que el tema de los fondos sí que es un tema complicado, tiene sus complicaciones, pero si tienes esa pregunta más concreta en algún caso que te haya ocurrido o demás, si quieres, al final de la conferencia, como digo, os puedo dejar mi correo y os contesto la pregunta con el caso específico bien explicado. Gracias, Alicia. De hecho, vamos a pedirle a la persona que está moderando el chat que escriba tu cuenta de correo electrónico. Es pública, se puede acceder a ella simplemente buscando a Alicia Jones en el buscador y en el perfil como eurodiputado, pero os la vamos a poner para que ninguna pregunta quede sin respuesta y se puedan desarrollar más adelante. Hay bastantes personas que están, más que haciendo preguntas concretas, comentando algún tema que es muy nacional, Alicia, pero que tiene una fuerte vinculación también con los fondos europeos y que te voy a hacer. Ellos comentan, algunos son asalariados, otros son autónomos al mismo tiempo, pero no han podido acceder a las pagas de los ERTE, a esa financiación que se supone que va a ayudarles a sobrevivir a todo este parón provocado por el coronavirus. Somos conscientes de que son casos un poco cocasuística nacional, donde la Unión Europea no tiene capacidad de intervención porque es algo que articula la Seguridad Social Española y el Gobierno Español, pero sí que existen fondos específicos que se supone que están ahí, europeos, y que son de acceso desde el Gobierno español para poder pagar los ERTE. Quizás nos puedas hablar de este tema. Sí, bueno, yo aquí destacaría el programa Shure, que se sacó hace unos escasos meses. La pandemia del COVID y las medidas necesarias para contenerlo han ejercido una gran presión sobre el empleo y la situación social de todos los Estados miembros y, según estimaciones de la Comisión Europea, la pandemia podría llevarnos a niveles de desempleo masivos en Europa, con entre 22 y 25 millones de personas sin trabajo. Y ante estas cifras, mantener el máximo de trabajadores empleados y en buenas condiciones es una de las prioridades de la Unión Europea y, por supuesto, para nuestra familia política. A nivel europeo, se ha actuado con bastante celeridad para ayudar a los Estados a sufragar este tipo de gastos, como los ERTE o las prestaciones por cese de actividad. Y con esto, la Unión Europea lo que hizo fue lanzar mecanismos como el SURE, que son las siglas en inglés, un instrumento de solidaridad temporal que ofrece desde el pasado 1 de junio hasta 100.000 millones de euros en préstamos concedidos en condiciones favorables por la Unión Europea a los países que lo necesiten. La presidenta Ursula von der Leyen anunció el pasado 22 de octubre que España, Italia y Polonia serían los primeros Estados miembros en recibir esta ayuda muy pronto, en palabras de la propia presidenta. Y en el caso de España, el volumen de ayudas tiende a 21.325 millones de euros, el segundo mayor beneficiario tras Italia. Como apunte, von der Leyen hizo el anuncio después que el pasado martes la Comisión Europea llevará a cabo la primera emisión de bonos sociales para financiar ese SURE, con bonos de 10 y 20 años, en el que captó 17.000 millones de euros, con una demanda de 13 veces superior a los 233.000 millones de euros. En ese sentido, los sociedades democracias europeas creemos que este debe ser un punto de partida para crear un plan de reaseguro de prestaciones de desempleo a nivel europeo permanente, que debe ser como la base para poder crear ese plan. Un instrumento que complemente a los planes nacionales y que sea capaz de apoyar el desempleo nacional y ayudar a los sistemas económicos, sobre todo en tiempos de crisis como el que estamos viviendo. Por tanto, yo creo que este es uno de los que más destacaría en cuanto a nivel europeo lo que hemos podido hacer para intentar ayudar a pagar esos ERTE y a solucionar y hacer frente a esta situación. Efectivamente, gracias Alicia. Yo creo que sobre el programa SURE hay bastantes temas de interés. El problema es que luego, una vez que el gobierno nacional aplica esos fondos y tiene derecho a recibirlos, los tiene que articular y distribuir a través de los organismos nacionales pertinentes y regionales de las comunidades autónomas. Y ahí es donde muchas veces se ralentiza un poco ese proceso. Pero desde la Unión Europea sí que se está trabajando en aliviar esa carga extra que tienen todos los Estados miembros para pagar los ERTE y en concreto esos 21.300 millones que comentabas tú en España, para España como segundo gran beneficiado. Corina, que es la persona que te había hecho la pregunta sobre los fondos regionales para zonas rurales, te dice que está efectivamente muy interesada en esos fondos porque viven en un pueblo con muchas posibilidades y con un envejecimiento muy acelerado de la población, con lo cual un sitio más vulnerable y que estará encantada de ponerse en contacto contigo para investigar y para poder intentar averiguar cómo acceder más rápidamente a esos fondos. Vamos a abrir ahora un bloque sobre educación porque tenemos un par de preguntas muy interesantes. Enrique Miana, de Asociación Mundus, se pregunta cuál es el escenario para la movilidad internacional, dónde estemos con el tema de movilidad de estudiantes y el programa Erasmus o la movilidad para jóvenes que estudian grados de FP en la universidad, cualquier otra carrera o experiencias de educación no formal. Y se pregunta también si se van a mantener los fondos aprobados en educación para los próximos siete años, entiendo, aunque él no lo cita, en las próximas perspectivas financieras. Bueno, el tema de la movilidad, hay que entender que estamos en un momento de pandemia y que, por tanto, hasta que la situación no esté un poco más bajo control, será complicado ponerle una fecha exacta a cuando los estudiantes podrán moverse y realizar esos Erasmus. Lo que sí puedo decir es que yo, bueno, estoy como miembro de la Comisión de Empleo, estoy en las negociaciones del próximo programa Erasmus, haciendo la opinión desde la parte de empleo. Sí que será un programa más inclusivo, es verdad que será con más financiación, pero al incluir más… Por ejemplo, no es solo para las universidades, también entrarán FPs, también entrarán pues gente más mayor que quiere estudiar en este programa. Entonces, el presupuesto nosotros pedíamos triplicarlo al haber más beneficiarios, supuestamente, pero bueno, estamos en negociaciones ahora mismo con el Consejo y la Comisión, estamos en Trilogos para ver cómo quedará esa financiación. También primero tenemos que ver cómo queda el marco financiero para ver cómo negociamos luego esta pata del Erasmus. Pero yo lo que sí que espero es que se pueda… que la movilidad y que la normalidad a nivel educativo se pueda restablecer cuanto antes, porque yo he sido una de esas personas que he hecho un Erasmus y que creo que es una experiencia increíble, que recomiendo a todo el mundo y que es una pena que ahora durante esta situación pues haya tenido que paralizar un poco, porque la verdad es que se aprende ya no solo a nivel educativo, sino también a nivel cultural, también se aprende a nivel personal, de crecimiento, de madurez. Entonces, creo que es un programa muy importante y seguramente en cuanto se pueda transitar ya la movilidad ya pueda ser más fluida y con seguridad, porque lo primero, siempre lo que va por delante es la seguridad de las personas y la salud de las personas. En el momento en el que eso lo tengamos controlado, seguramente ya se podrán realizar esos programas otra vez y esperemos con una mayor financiación y con unas mejores becas. Gracias, Alicia. Es verdad que estamos en un momento muy complicado. Las personas que nos están escuchando no tienen por qué saberlo porque no son especialistas en todos los temas legislativos o presupuestarios de la Unión Europea, pero coincidiendo en el tiempo con esta pandemia del coronavirus, tocaba negociar el presupuesto para los próximos siete años de la Unión Europea, negociaciones que deberíamos terminar en principio en el mes de diciembre para poder tenerlas preparadas para el próximo, para ya el 2000 de enero del 2021. Sin embargo, durante la última cumbre tan mediática que hubo en julio, que quizás las personas que nos estén escuchando no estén familiarizadas con el proceso, cuando hubo ese primer acuerdo político para poner un montón de dinero fresco encima de la mesa, lo que hemos llamado el paquete de recuperación económica por el coronavirus, se imponían desde el Consejo, había varios Estados miembros que insistían en que ese paquete de dinero fresco, que tendremos que invertir en los próximos tres años, se hacía, pero a cambio, en las perspectivas financieras, que es en ese presupuesto para los próximos siete años de financiación de programas habituales de la Unión Europea, había que restringir algunas de las partidas. Y es ahí, en esa negociación, donde los eurodiputados del Parlamento Europeo, no solo de la Comisión de Empleo en general, sobre todo de la Comisión de Presupuestos, están haciendo muchísimo hincapié en desvincular ambos paquetes y decir, por un lado está el paquete de recuperación, pero por otro lado está el paquete de cuáles van a ser los presupuestos para los próximos siete años, es un paquete independiente, es un proceso presupuestario del presupuesto habitual de la Unión Europea y lo que no podemos es sacrificar dinero en las partidas básicas, como en la reforma de la política agrícola o como en la partida de Erasmus, insisten los eurodiputados, hasta el punto de que se llegó, ha habido un momento en las negociaciones, que se llegó a insistir que los eurodiputados bloquearían la aprobación de un nuevo presupuesto para los próximos siete años si no se recogían el nivel de ambición necesaria en esas partidas tan básicas como es la línea Erasmus. ¿Qué pasaría si no se llegan a aprobar los presupuestos para los próximos siete años en diciembre? Pues que se prolongarían el techo presupuestario que teníamos de los presupuestos actuales. Un poco es lo mismo que puede pasar en España, en el Congreso, si no conseguimos aprobar los presupuestos. Pero quizás ellos no estén familiarizados con este tema y a mí sí me interesaba hacer hincapié en el hecho de que es la gran baza negociadora que tiene el Parlamento Europeo, que es unos presupuestos para los próximos siete años donde sí que tenemos capacidad de veto y donde la aprobación y la parte legislativa es nuestra, nuestra responsabilidad insistir en eso, en defender esas partidas fundamentales. Sí que tenemos también otra pregunta de Manuel Jiménez López, de Capgemini, en el que nos dice que, bueno, pues dado el nivel de desempleo europeo, especialmente en los jóvenes, él quisiera saber, ya que tú, Alicia, eres la eurodiputada más joven de la delegación española del Parlamento Europeo, quería saber que abundaras un poquito en esa garantía juvenil a la que has aludido antes y cómo va la Unión Europea a ayudar específicamente a los jóvenes que se encuentran en situación de desempleo, de qué va esa estrategia que tú llamabas reforzada y cuáles son las diferencias entre la estrategia juvenil anterior y la que queremos poner en marcha a partir de 2021. Se preguntaba también, actualmente soy uno de esos jóvenes con contrato indefinido, decía él, respecto a la conversión digital. ¿Existe algún plan futuro que favorezca la generación de empleo para aquellos que actualmente no estamos formados suficientemente en habilidades digitales? Entonces, tenemos garantía juvenil reforzada, ¿quiere saber más detalles? ¿Y qué ocurre con los jóvenes que no tienen suficientes habilidades digitales? Vale, pues en cuanto a la garantía juvenil reforzada, bueno, uno de los puntos que a mí me gusta destacar es el hecho del aumento de la edad, porque antes era hasta los 24, bueno, cuando cumplías los 25 ya no podías acceder a ello, ahora ha subido hasta los 29, es decir, ya ves que cumplís los 30 ya no puedes acceder a ello y creo que esto es muy importante porque actualmente la situación que vivimos los jóvenes es que muchas veces, pues porque tenemos que estar trabajando y estudiando a la vez o porque tenemos que cuidar a algún familiar y estudiar a la vez o por mil otras opciones no podemos terminar la carrera y enseguida podernos acceder a esta garantía juvenil, ¿no? Entonces, esa garantía juvenil reforzada lo que pretende es, pues primero, aumentar la edad para que puedan acceder más jóvenes, también mayor presupuesto, también pretende que el tema de las prácticas pues también se mire un poco y sobre todo se centra mucho en la calidad de los empleos es un tema que el comisario Nicolás Smith tiene muy claro él tiene claro que los jóvenes vivimos en una situación de precariedad hoy tenía ocasión de reunirme con él para hablar sobre ello vivimos en muchas ocasiones en situaciones de precariedad laboral y lo que pretende esta garantía juvenil es ofrecer oportunidades a los jóvenes para que tengan esas oportunidades con esa calidad que vaya siempre por delante Y en cuanto a las herramientas digitales que comentaban es uno de los puntos que, como ya he comentado anteriormente es uno de los puntos en los que desde la Unión Europea estamos trabajando mucho creemos que evidentemente si queremos realizar esas transiciones tanto la digital como la verde, tenemos que formar a la gente entonces actualmente pues estamos en ese trabajo y seguramente durante este mandato irán saliendo cosas que ayudarán al al upskilling y reskilling que llamamos a que se puedan formar en ese sentido todos aquellos trabajadores y trabajadoras que pues o porque les hace falta, porque no lo tienen o porque vienen de un sector que nunca lo han necesitado y necesitan pues formarse en ello o en otros aspectos entonces en ese sentido sí que va a haber mucho trabajo en tema de digitalización y por tanto yo creo que que más siendo joven tendremos esa oportunidad de podernos formar en ese sentido Gracias Alicia Tenemos otra pregunta de Luis Enrique Roca él es pensionista ahora mismo pero se pregunta si hay algún plan previsto para aumentar la productividad laboral en España e igualarla a la de los países escandinavos y se pregunta él en mayúsculas con lo cual quiere poner el acento en saber si existen datos sobre productividad a nivel nacional que comparen a los estados miembros y cómo podemos inspirarnos en España para quizás incrementar esa productividad comparada, dice él, con los países escandinavos es verdad que es un debate que está siempre muy encima de la mesa y que está muy vinculado a ese a todas las alusiones que tú hacías Alicia sobre conciliación laboral y flexibilidad perdón, de horarios laborales Sí, bueno, a ver yo soy de la teoría de que lo que funciona en un estado miembro no tiene por qué necesariamente siempre funcionar en otro igual que lo que funciona en un pueblo pues no tiene por qué necesariamente funcionar siempre la misma política exactamente igual que en otro sí que es verdad que los países escandinavos tienen pues unas condiciones laborales bastante mejores que las nuestras pero yo creo que que este nuevo gobierno que tenemos en España está trabajando en la línea sobre todo en materia de igualdad en materia de teletrabajo en materia de pues los temas que hemos ido comentando en sacar regulaciones ¿no? para poder mejorar esas condiciones y que dejen de existir pues esas desigualdades sea entre hombres y mujeres o entre jóvenes y adultos en ese sentido yo creo que es eso comparar las situaciones entre estados es complicado sí que existen datos evidentemente de cada estado si te vas al Eurostat que es donde suelo yo mirar los datos ahí puedes buscar datos de cualquier tipo y te dicen la situación de cada país en cómo está en cómo cómo está funcionando pero sí que hay que entender que las realidades de los diferentes países pues son diferentes ¿no? entonces creo que que intentar copiar un modelo al 100% no sé hasta qué punto sería beneficioso o perjudicial entonces si te interesan esos datos sí que te recomiendo que visites la página web de Eurostat o si quieres me escribes un correo y yo te facilito esos datos y así lo tienes más más claro pues muchísimas gracias Alicia y vamos a ir terminando porque yo sé que tú tienes una reunión a la una en punto con el grupo socialista precisamente para hablar sobre prioridades de empleo así que te vamos a tener que dejar ir enseguida pero me gustaría que dedicaras los últimos minutos a explicarnos un poquito más porque has hecho mucha alusión antes durante tu intervención al tema de la brecha de género de la brecha salarial entre hombres y mujeres y quizás a ver desde la perspectiva del Parlamento Europeo cómo veis las prioridades que se ha marcado la Comisión Europea a través de su presidente Ausula von der Leyen para los próximos cinco años de legislatura que son sobre todo dos una la directiva sobre transparencia salarial para que las grandes empresas sobre todo esas grandes empresas que cotizan en el IBEX o en bolsa y que tienen muchísimos empleados tengan que estén obligadas a publicar el salario de sus trabajadores o la horquilla para poder comparar y que no exista esa brecha tan marcada salarial entre hombres y mujeres y en tu opinión ¿a qué se debe? ¿por qué? ¿cómo puede ser que estemos en pleno siglo XXI y haya hombres que cobren más que las mujeres a igual trabajo realizado se entiende? Y si eso es así o es que las estadísticas se falsean quizá porque las mujeres optan más por un tiempo parcial o por disminución de su jornada por el rol que tienen muchas veces de cuidadoras en casa no lo sé lo dejo ahí para que tú nos comentes y la segunda directiva que ha anunciado o compromiso que ha anunciado la Comisión Europea que quiere sacar adelante en los próximos cuatro o cinco años y que no está nada claro que lo vaya a conseguir porque por lo que yo sé ahora mismo todavía hay ocho países que están en contra en el Consejo con lo cual dependerá de las la capacidad negociadora Parlamento-Consejo para sacar adelante es esa directiva de intentar tener a más mujeres en los consejos de administración que haya un porcentaje mínimo de mujeres cada vez que hay un consejo de administración en las grandes empresas para que no siga habiendo esa diferencia entre hombres y mujeres lo dejo aquí te dejo que hagas esos últimos comentarios sobre género y sobre por supuesto que hagas ya una conclusión global de las prioridades de empleo para los próximos años gracias bueno yo creo que que los motivos evidentes son motivos socioculturales no 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 es una cuestión de que las mujeres decidan en muchos casos algunas sí trabajar parcialmente o o trabajar de otro tipo ¿no? yo creo que las prioridades de la comisión van en buen camino pero durante todos estos años hemos ido avanzando en el buen camino pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer y ahí está el problema tenemos que ser más ambiciosos evidentemente las prioridades son buenas yo las valoro de manera positiva pero evidentemente tenemos que ser mucho más ambiciosos y terminar cuanto antes con esa brecha salarial que nos ameta tanto a las mujeres sobre todo a las mujeres jóvenes que cuando entras en una entrevista de trabajo lo primero que te preguntan es si si en tus próximos años quieres tener hijos o no que eso nos ha pasado a muchas entonces creo que es fundamental seguir trabajando para que este tipo de actitudes pues no pasen el tema del women on boards el tema de bueno pues en más presencia de las mujeres en los consejos de administración está bloqueado por el consejo porque hay estados miembros que no quieren avanzar en ello yo creo que es una directiva que se tiene que desbloquear cuanto antes porque estamos viendo basta ver las imágenes de mesas llenas de hombres y como mucho una mujer y esto no puede ser porque nosotras somos iguales o sea nosotras lo único que pedimos es la igualdad entre hombres y mujeres no pedimos tener más que ellos simplemente pedimos tener las mismas oportunidades para poder acceder a las mismas posiciones entonces creo que esa directiva se debería desbloquear cuanto antes y poder tener más presencia de mujeres en los consejos de administración y como me has dado paso para hacer una breve una breve conclusión me gustaría en esta breve conclusión para que los que han estado siguiéndonos pues tengan un poco de idea del programa de trabajo que la Comisión Europea ha preparado para este 2021 que creo que es importante que lo conozcan en las prioridades en materia social y de empleo el programa presentado por la presidenta Ursula von der Leyen es un tanto insatisfactorio porque no tiene mucha parte social los temas que sí que hay cuatro cuatro o cinco temas que sí que van a estar uno es el tema de los trabajadores de plataforma otro el Fair Economic Package que es un paquete de economía justa luego el tema de derechos del niño prevenir y combatir las formas específicas de violencia de género y la estrategia europea de discapacidad que en teoría debería ir en el primer trimestre del año que viene entonces estas prioridades creo que es bueno que se conozcan para que la gente vea en la línea en la que se está yendo evidentemente como tú bien has dicho quedan cuatro años de mandato va a haber cada año pues temas nuevos intentaremos presionar para que ahora que estamos en crisis pues que los temas sociales estén en lo más alto de la agenda porque al final estamos hablando de las personas y nosotros desde el Parlamento lo que queremos es mejorar la vida de los ciudadanos de toda Europa y en nuestro caso pues también de España ¿no? ¿para qué negarlo? Entonces pues simplemente eso seguiremos trabajando para ello y nada agradecer muchísimo a todas las personas que se han conectado agradecerte María a ti y a todo tu equipo por haber organizado esta sesión y espero que pronto podamos vernos de manera presencial conocernos tener un contacto más cercano y poder repetir esta reunión y tener toda la información y todas aquellas personas que se hayan quedado con preguntas y dudas y lo que sea pues ya creo que ya han puesto mi correo por ahí así que me enviáis un correo y con la mayor brevedad posible intentaremos responderlo para que podáis tener esa información muchísimas gracias Estupendo Alicia pues te recogemos el guante efectivamente vamos a poner en el chat si es que nos lo han puesto ya tu dirección de correo electrónico y la nuestra pues si tuvieran dudas también más de tipo genérico y seguimos conversando seguimos hablando queda mucho de legislatura hay muchas prioridades importantísimas en la comisión de empleo que se quedarán mucho de que hablar en los próximos cuatro años muchísimas gracias por tu tiempo Alicia y hasta muy pronto gracias a todos gracias María gracias a todos gracias a todos